¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? Juan Ismael ¿Tienes algún apodo? No ¿Juan Ismael entonces tú no estabas robando? Yo no Ellos no me agarran robando Ellos me agarran Fue a mi parado en un coimado Comprando dos fundas de agua Pero la señora dice que tú le llevas a ti Eso es mentira Porque el hombre que tiene la pistola La presionó a ella que diga que sí Eso es mentira ¿Por qué te caíste muchacho? ¡Vamos!